Nos vamos con ese tema que se llama Me Gustas Oye como empieza ese saborcito, oye como empieza ese sabor Se llama Me Gustas Novedad Escucha Se llama Me Gustas Los socios Ponle atención a este grupo porque se va a poner de moda Vienen fuertes desde Puebla Y se vienen, bota que bota Venimos a apoyar a Caluda, la pequeña bandonda Todos los malvivientes 77 Crema, Choni, Charlo, Charlo Todos los que faltaron En esta vida no hay otro más que tomar vino Y fumar bota A toda madre de esta vida en Londra Banditos mayores Para la raza loca Dice para el Caldota Ají Del pinche peludo Toda la gente de Amozón Florecita Pérez Toda la banda de San Bartolo Puebla Lleguenos de Tlaxcala Tango Jody Siempre apoyándote Caluda Sonido Revelación California Hermanos Humano Hasta Meca Meca Richard Yo solo espero de tu respuesta Para invitar a la banda de San Martín Noche a la flota BB13 Payaso, Perro, Coros, Pitujo Toda la gente de los Reyes Y la pequeña Diana Para Lupita Jiménez Con mucho amor Y parte de ese enamorado Caldurazo Perro Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Oye, güera Me gusta, me gusta Oye Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Hay nombres Para Jonah Enselaña Buenajuato Tocha la banda de Tlaxcala Estado de México San Felipe del Progreso Desde Monterrey Avis Caldurazo para mi primo El Topo Benavides Para mi UPA Hasta Nogales Salud Perro Para los mandos del Mago Solecito Dani Karina Orizaba El famoso sonido chingo Qué bonito el nombre Salido chingo Hay nombres UPA Mi carnala Chelly De parte de Chuy Martínez Que suene Que suene La 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 D.V.S. Dos Chamacón de Pánico Chaquito Perico Yaki La Rubia Shady La Pons La Voz El Diablo Altamib Muy pronto de regreso Travis Otis de Manhattan Todas las traduzas Desde Manhattan Hay nomás Cuando te haces que no me mires Y me provocas con tu figura Mañana nos vemos aquí en el Bronx El sábado perdón El sábado Allá nos vemos El salón El sabor latino El día de mañana Me gusta Y el sábado estaremos tocando También Sonido baby boy Yarey Bonsai Simpático Allá en sabor latino Échale Dice para Los catalitos locos De Guajanga Perico Locos Pero bien locos De Guajanga Para Tlaxcalita La Bella El tacos Y su cuñado El Johnny ¿Cómo se llama? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Cómo se llama? Me gusta Me gusta Me gusta Para Susi La gordis Hola Susi Me gusta Me gusta Me gusta Para Susi Aquí estamos Y no nos vamos Maldita raza Hasta morir Lo dice Fiddles El Rey Tanca Seca Toda la 86 Barrio Bobby Cholos Los 13 Smiley Locachilo Todos los que faltaron ¿Con quién? Salud para la raza poblana De Guacán Puebla Ya lo dijo Obama Lo confirmó Osama Sonido que aún es el que manda Agüe Y más Agüe Tus ceijados Reyes a clon Niños de la calle Misteriosos de la cumbia Muñequitos Desalojados Siéndolo desde Caldo Nassons Nubar U.S. Y los reyes Del clon 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 Dice La rubia Que se escuche La travesura DBS Para Miami Ciudad de esa Caludazo Para Eloy En burro llegamos A ver Y la copa chica Nos vamos Sonido Caluda No le fallamos Caludazo Toluquita la Bella Malviviente 77 Y el Cremas Toda la organización Exprésate Y la comunidad De Sonsanideros Punto Com Para el Niño Georgia Toda la Colonia Verde Colombia Guanajuato Desde Chicago Illinois Colonia Campo Verde Un palaguerle Morelos DJ Toto Sagitario Caludazo Toda la gente De Tehuacán Pueblita la Bella Atlanta Negrito Sabor Sonido Pobladito Para J De Azcapo En la tierra Somos Muchos Junto con los Cuartos Del Apago Sonido Samurai Sonido Chundo De Orizaba Llegamos Y nos reportamos La Colonia Varona Cuernavaca Morelos New Haven Letty Salgo para Letty Hola Letty Para Familia Morales Ciudad Nesa Chimalhuacán Familia Morales Allá en Ciudad Nesa Y en Chimalhuacán Para Chamos de Acatlán Ese compa Como siempre Caludazos 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 Caludazos